Los mezcaleros de Oaxaca enfrentaron la tarde de este sábado 23 de septiembre como locales al equipo de Kundavi FC, cayendo en casa por un marcador final de dos goles a cero. El partido inició en punto de las 16 horas en el estado independiente MRCI, ubicado en San Jerónimo, Tlacochaguaya, y durante el primer tiempo ambos equipos tuvieron la oportunidad de abrir el marcador, pero no lograron concretar las jugadas que les permitirían tomar la ventaja. Muy contentos por obtener tres puntos de visita, sabíamos que iba a ser complicado y pues bueno, se nos dio el resultado. Creo que necesitábamos afinarnos un poquito ahí, fuimos contundentes en el segundo tiempo, pero sí, en el primero sí, creo que debimos ser un poquito más certeros y ya tratar de no complicarnos tanto. Para el segundo tiempo y avanzado de reloj, el equipo de Kundavi se fue al ataque contra el marco de los mezcaleros de Oaxaca, consiguiendo la primera anotación por conducto de Mario de la Rosa al minuto 73. Para dos minutos después, conseguir el tanto definitivo mediante Carlos Mata al 75. Fue un partido muy duro y gracias a Dios se nos dio ahí la oportunidad de hacer gol y de que el equipo saliera con el triunfo a base del trabajo de todo el partido. Se dieron cuenta, le digo, los primeros 15, 20 minutos estábamos sufriendo por la temperatura y más que nada por lo caliente, porque venimos de la costa que igual está caliente, pero es otro tipo de calor acá y sí nos estaba complicando, pero pues ya en el segundo tiempo bajó un poco la temperatura y nos pudimos adaptar. Sí, pues invitar a toda la afición a esta bonita liga, a Liga Balompié, de que está dando oportunidades a jóvenes y a personas que estamos en el fútbol, para que invitarlos, que sigan apoyando a los diferentes equipos que hacen el esfuerzo de permanecer en la liga y de tratar de dar un buen espectáculo. Este partido formó parte de la jornada 6 de la Liga de Balompié Mexicano, manteniéndose los mezcaleros de Oaxaca con 7 puntos y el equipo de Kundavi llegando a los 15. Con información de Luis Rojano e imágenes de Alejandro Chiquete, MVM Digital.